Mediatek Sistemas presenta .tech, el software diseñado para el apasionante mundo del punto de cruz. Todo lo que necesitas saber para manejar .tech. Introducción del código de registro para la versión mensual de .tech CE. Esta es la pantalla donde se debe introducir el código de registro para activar el modo Community Edition CE de .tech durante el mes en curso. El código está compuesto por cuatro grupos alfanuméricos de cinco caracteres cada uno, y es crucial respetar el uso de mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas aparecerán en color negro, las minúsculas en azul y los números en rojo. Introducir el código correctamente es esencial para activar el software sin errores, ya que cualquier discrepancia entre mayúsculas, minúsculas o números impedirá el registro correcto. Este código te permitirá acceder a todas las funciones de la versión mensual de .tech hasta que se actualice para el mes siguiente. Recuerda que el proceso de registro es sencillo, pero es importante seguir cada paso cuidadosamente para garantizar el correcto funcionamiento de la versión Community Edition de .tech. Para asegurar que todos los cambios se apliquen correctamente, te recomendamos cerrar .tech y volver a abrirlo después de introducir el código. Estamos aquí para ayudarte a comenzar tus proyectos de punto de cruz de la mejor manera. ¡Gracias!